Bueno, hasta hoy puedo mencionar que me siento muy entusiasmada con el proyecto, aunque confieso que estaba algo confundida al comienzo. Básicamente he estado trabajando durante toda la maestría, diferentes temas como proyecto y en comparación con otros compañeros de clase que han mantenido su línea de trabajo, pues decidí trabajar un tema distinto que se relaciona con el M-Learning y tutoriales en matemáticas. Y esto ha sido algo retante porque tuve que hacer nueva revisión de literatura, información de data nueva y adaptarlo entonces a la proyección para este proyecto. Pero a su vez ha sido divertido porque he podido aplicar todo lo aprendido en los cursos anteriores y en este curso. Los elementos que me han ayudado a completar las tareas hasta el momento, primero que nada pues maximizar el tiempo y la organización por medio del calendario de actividades que la facilitadora nos provee para este curso. Y a nivel personal pues la motivación de aprender cada día más, mi fe en lo positivo y las oportunidades de la vida, además del apoyo que tengo de mi familia y el conocimiento previo y experiencias profesionales que he tenido. En la parte de la universidad puedo mencionar que todos los cursos anteriores, el conocimiento que he recibido de esto y la enseñanza y mentoría ofrecida de parte de los facilitadores de estos cursos y de este curso en el que estoy participando, también la colaboración de los compañeros. Esos son otros de los elementos que me han ayudado a realizar las tareas hasta el momento. Y finalmente pues el factor tecnológico pues el tener disponibilidad de equipos electrónicos, el acceso al internet y el manejo y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Básicamente eso ha sido. La relación que existe entre las tareas y el desarrollo la comparo como una clase sincrónica. O sea, están unidas, van a la par, ya que cada tarea es parte del proyecto final. Cada una de estas pues sirve de guía para la elaboración del proyecto tecnológico y se tiene la ventaja de la retroalimentación en el transcurso en cada presentación por cada clase. O sea que básicamente no se espera hasta el final para corregir el todo, sino que en el desarrollo se hacen las correcciones y se hacen adaptaciones según sea necesario. Siento que estoy aprendiendo haciendo como lo promovió el querido John Dewey, de cómo debe ser el proceso de aprendizaje. Así que me siento y entiendo que las tareas pues tienen que ver, están compenetradas. Sí, ya en este taller se ha delimitado el objetivo general del proyecto y en esa dirección vislumbro trabajar. Mi interés es poder ejercer en lo que estoy trabajando como especialización en esta maestría y eventualmente reafirmar a través de un grado doctoral lo que he aprendido y aplicarlo en el campo laboral. Me gusta ser maestra y sé que la educación junto a la tecnología ofrecen al aprendiz adquisición de nuevos conocimientos sin límites de espacio y tiempo. Entiendo que este proyecto que es el M-Learning para el desarrollo de competencias en matemáticas impactará de forma positiva a la población de estudiantes de esta nueva generación en los estudiantes del siglo XXI. Gracias por ver el video. ¿Qué es el M-Learning para el desarrollo de alimenticios? Gracias por ver el video.